Desde la Asamblea de Nariño continúa la preocupación por los recursos faltantes en el plan de desarrollo por efectos de los nuevos sistemas general de regalías. Un golpe bastante duro para el tema de las finanzas públicas del departamento. Esta reforma que se hace al sistema general de regalías afecta y golpea al departamento en cerca de 200 mil millones de pesos, que obviamente obliga a desfinanciar el plan de desarrollo y los planes iniciales que se tenían desde el principio de la administración del hoy gobernador John Rojas. Entonces hemos manifestado nuestra preocupación, desde la Asamblea ya hemos tenido dos reuniones con la Secretaría de Hacienda y con todo ese equipo para evaluar no solo alternativas frente al presupuesto del próximo año, sino también para empezar a ver qué opciones se pueden lograr para ver el tema de que se dé cumplimiento a ese plan de desarrollo que fue votado y que fue avalado por la ciudadanía hace un año exactamente. La obtención de un crédito público podría ser la solución para varios sectores, situación que se analiza con el mandatario de Nariño. Nosotros tenemos conocimiento que es superior a los 250 mil millones de pesos, que es una cifra bastante elevada y que comprometería los recursos por cerca de 12 años, pero que no se encuentra otra alternativa frente a la crisis que se genera, no solo por la reforma al sistema de regalías, sino también pues a todo lo que viene ocurriendo con el tema de la pandemia, que es obligado a que se dé un nuevo giro en términos de administración pública. El diputado menciona que el plan de desarrollo de Nariño debería ser revisado a fondo para sustituir los cambios y ajustes necesarios. Hay que garantizar aspectos básicos como salud, educación, el tema de nuestros niños es fundamental y después empezar a ver ya todo lo referente al tema de inversiones y de proyecciones que se tenía, pero estoy seguro que se van a encontrar diferentes alternativas. La invitación también es a la ciudadanía que consuma lo nuestro, estoy hablando en tema de los licores, es súper importante que se dé y se genere un incremento en el consumo de aguardiente en Nariño, porque cuando nosotros compramos aguardiente en Nariño estamos ayudando a financiar a la gobernación y a todas las actividades que ellos tienen prestos a emprender. Hoy en día el licor más consumido es el ron, sigue el aguardiente y después otro tipo de bebidas, entonces la invitación es que ojalá el aguardiente llegue a ocupar ese primer lugar que es de gran importancia para todos nosotros. Esta semana la Asamblea revisa la situación en la que queda Nariño en el tema financiero y cuáles serían las alternativas que podrían implementar a través de gestiones directas con el Gobierno Nacional.